Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presentes. En un día para un pequeño grupo de trabajo es un día bastante especial. Ese pequeño grupo de trabajo está constituido por la profesora Alejandra López Gómez, Fernando Bertolotto y yo, Rodolfo Levín, que formamos parte de lo que es el Secretariado Ejecutivo del Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud 2020, que se va a realizar en Uruguay en noviembre de 2020. Es una resolución que tomó el octavo congreso el año pasado en la ciudad de Florianópolis y en el marco de esa responsabilidad que asumimos en noviembre del año pasado, hemos empezado a construir una red de actividades preparatorias con compañeros que son emblemáticos en el área de la investigación cualitativa en salud en Iberoamérica, que justamente han dado cuerpo, han dado carácter y han dado una historicidad muy particular a esta área disciplinar, por llamarla de alguna manera. Y quien nos visita hoy, que es la profesora Denise Gastaldo, brasileña de origen y canadiense por adopción, desde la Universidad de Toronto, ella ya se va a presentar, es la continuidad de un trabajo que empezó hace 5 años en Uruguay por el profesor Francisco Mercado de la Universidad de Guadalajara, México, que precisamente en octubre del año pasado tuvimos en esta misma sala una mesa redonda sobre la investigación cualitativa. tal vez alguno de ustedes estuvo presente y el profesor Mercado fue uno de los principales impulsores de que precisamente el congreso del año 2020 se vaya a realizar en Uruguay y para nosotros siempre significó un respaldo muy importante. Lamentablemente el profesor Mercado falleció hace dos meses, inesperadamente, y nos hemos quedado un poco huérfanos y fue un golpe muy duro y rápidamente emprendimos la tarea de solventar esa ausencia. Y lo digo con total sinceridad y sensibilidad al tema porque además, no sé si ahora online o luego en forma diacrónica, muchos de los compañeros podrán ver esta conferencia, muchos de los compañeros que están en Portugal, en España, en Brasil, en México, en Canadá, en Colombia, a quienes además les pasamos el link de lo que hoy esperemos que en algún momento pueda ser la transmisión online, si no, quedarán en el repositorio. Y de paso, si llegamos a estar conectados, los estamos saludando a ellos. Entonces, esta actividad quedará en el repositorio del Congreso. Entonces, simplemente les quiero decir que esta es una actividad muy importante para nosotros. La profesora Gastaldo, además, está haciendo un curso de educación permanente en el marco de la Unidad de Educación Permanente de Facultad de Medicina en el Laboratorio de Ciencias Sociales en Salud, que, como creo que lo omití al principio, pero Alejandra representa al Instituto de Psicología de la Salud por la Facultad de Psicología, Fernando representa a la Unidad de Investigación por la Facultad de Enfermería, y en mi caso, represento al Laboratorio de Ciencias Sociales en Salud en Facultad de Medicina en el Instituto de Higiene. Incluso en este momento estamos cursando invitaciones a otros servicios universitarios del área de salud, sobre todo para formar parte del comité organizador. Bueno, en ese marco, Denise está con nosotros hoy. Yo no quiero, no es necesario que yo siga hablando, ella va a continuar con su presentación y además tiene una experiencia y una, digamos, un modelo de enseñanza y aprendizaje en investigación cualitativa, aparte de un modelo concreto que es el que ella nos va a presentar ahora. Así que, Denise, te dejo sola, no me pregunto. No, te pediría una cosa. Yo paso aquí y tú pasas aquí. Ah, bueno. Sí. Es que tengo slides en inglés, voy a hablar en castellano y tengo dos tecnologías que manejar a la vez, así que simplifico mi vida. En primer lugar, decir muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Yo quiero agradecer al Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología, al Laboratorio de Ciencias Sociales en Salud del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina y la Unidad de Investigación de la Facultad de la Facultad de Enfermería por esta invitación. Para mí es un placer, es la primera vez que yo hago una presentación en la Universidad de la República y he colaborado indirectamente, no por tiempo, con distintos compañeros, pero es la primera vez que estoy aquí y es un honor para mí hacer esta presentación. Yo voy a hablar de narrativas del cuerpo, en particular de una metodología que yo desarrollé y he ayudado a consolidar, crear y consolidar con una compañera de Brasil, la doctora Lilian Magalhães, Magalhães en portugués. Lilian ahora trabaja en la Universidad Federal de San Carlos en San Paulo, pero fue por más de 10 años compañera mía en la Universidad Western en el sur de Ontario. Y durante este periodo en que trabajábamos las dos en Canadá, desarrollamos esta metodología. Yo, como ha dicho Rodolfo, soy profesora de las Facultades de Enfermería y de Salud Pública de la Universidad de Toronto. Soy la, desde, he terminado en diciembre, dejé de ser directora del Centro de Investigaciones Cualitativas Críticas de la Universidad de Toronto y soy también la codirectora de un grupo que se llama Global Migration and Health, Migraciones Globales de Salud, en la Universidad de Toronto. Y he trabajado en mi carrera sobre todo con, obviamente, Canadá, pero también mucho en España y Brasil. Y esta metodología se está utilizando, no es por coincidencia, mucho en estos países. Entonces, la estructura de la presentación es la siguiente. Primero yo voy a decir dónde están los recursos electrónicos, donde todo está escrito y vosotros pueden leer y consultar. Así que nadie se quedará ansioso si pierde una información durante la ponencia. Entonces, después hablaré de las orígenes de esta metodología y sus usos actuales. Después pasaré por algunas definiciones. Después trataré de las tendencias actuales en las ciencias de la salud, del uso de la metodología. Y finalmente, algunas características metodológicas de la metodología. Entonces, yo quiero empezar explicando de qué hablaremos para que haya comprensión. La metodología que voy a describir se llama en castellano mapa corporal narrado. Por lo tanto, es bastante obvio que hay un mapa del cuerpo y una narrativa que se pega a él. Entonces, esto es el primer ejemplo. A lo largo de la ponencia vosotros verán varios de estos mapas. Esto es el ejemplo. El mapa no está, el cuerpo no está solo. El cuerpo tiene toda una serie de elementos dentro y fuera que hacen el mapa completo. Entonces, un mapa corporal no es solo un cuerpo, sino un contexto, una historia, una jornada, una trayectoria de una persona, de un punto, por ejemplo, de se sentir sana a un momento de sentirse que es un enfermo crónico, por ejemplo, es una jornada. Y es una narrativa. Podéis ver que esta señora, por ejemplo, escribe dentro de su cuerpo su narrativa, pero se acompaña de una narrativa también oral, que se graba, y la persona hace con el investigador o el investigador este cuerpo en tamaño real. Esto es un papel de dos metros, y la persona se tumba sobre él. Entonces, es un cuerpo en talia real. Y se narran visualmente y oralmente las principales experiencias de esta jornada, en mi caso siempre de salud, pero eso está utilizado en otras disciplinas para otros temas. Entonces, solo para quedar bien claro, que estamos hablando de algo de este tipo, la gente es creativa y genera modelos muy diferentes, pero es esto, mapa en talia, tamaño de la persona, con un contexto, este cuerpo está ubicado, y con narrativas visuales y orales sobre sus experiencias. Bien. ¿Dónde se puede encontrar el material sobre eso? Hay un manual de 50 páginas, en inglés, que se llama Body Map Storytelling as Research. La buena noticia es que lo he traducido. No, yo, no, yo trabajé más con el portugués, pero Natalia Rivas, que es una uruguaya radicada en España, investigadora allí, y sus compañeras han traducido al castellano. Entonces, está en español, pero solo el 30 de abril estará disponible en esta página web. Entonces, volveré a poner esto al final. Si alguien tiene una urgencia y quiere verlo ya, me deja su correo electrónico y yo envío el documento. Pero al final de abril lo tendremos postado en la página web de nuestra investigación. Abajo tengo también lo que es el informe de la investigación. Entonces, al final de un estudio sobre trabajadores indocumentados, adaptamos y modificamos esta metodología para hacer una metodología de investigación cualitativa, y hemos creado un informe. Y entonces, también en el mismo sitio web, al lado, se encuentra el informe final del estudio. Las dos cosas enseñan los posibles usos de los mapas corporales narrados. Bien, eso es lo que se ve en la página web. Se clica ahí, Download, abajo de todo, Download Guide, y entonces se puede bajar. Esa es la versión en inglés, pero ya tenemos las otras dos versiones. La publicación más actual sobre la metodología se encuentra en la revista FQS de Alemania, y se llama Body Map Storytelling as a Health Research Methodology, y la línea, no después de este título, es líneas borrosas creando imágenes claras, que es más o menos la provocación que queremos hacer, que la gente cree que trabajar con dibujo no es científico. Y nosotros queremos decir que uno puede contar científicamente, crear datos muy relevantes, usando estrategias que facilitan a la expresión de la gente. Entonces, eso está online, es acceso gratuito. Antes de empezar con lo que es el contenido, propiamente dicho, también quiero reconocer al trabajo de todas estas personas, que fueron mis consejeros comunitarios, y grupos comunitarios que han participado del desarrollo del estudio con los trabajadores indocumentados en Canadá, que da origen a la metodología. El estudio fue financiado también por el Consejo Canadiense de Investigación en Salud. Bien, primero os digo un minuto de contexto. Hoy en día, con la intensificación de la globalización, el grupo que más crece en el mundo de inmigrantes es de trabajadores sin documentos, sin papeles. Hay miles de términos para describir a esta gente, ¿verdad? Estamos hablando de trabajadores, gente que no encuentra trabajo en su país de origen, o encuentra experiencias muy difíciles de vida, pobreza, violencia, y que va a buscar trabajo en otro sitio. Entonces, la gente entra en Canadá por la frontera americana, llega de avión como turista y se queda. Y al quedarse más allá de su visa, se queda indocumentado. No tiene un visado para estar en el país, pero tiene trabajo. Hay mucha oferta de trabajo, y todo lo que llamamos The News, el Nuevo Sur. El Nuevo Sur son todos los espacios de los países del norte que dan condiciones malas de trabajo para gente del sur. No hay un nuevo sur. Hay el sur y hay el sur creado dentro del norte porque quiere sacar ventajas económicas de tener a estos trabajadores. Bien, entonces, Lillian y yo trabajamos con trabajadores latinoamericanos indocumentados en la ciudad de Toronto. Para también como contexto, hay que entender que en Canadá hay un sistema único de salud, un sistema público, no hay sistema privado, solo hay público. Pero si tú no tienes papeles, no tienes acceso. Entonces, hay un montón de clínicas, de grupos de médicos, enfermeras que ofrecen ayudas. Pero si uno necesita una intervención, por ejemplo, ir al hospital, una cirugía, entonces la cosa cambia mucho y te pueden cobrar cantidades absurdas de dinero. Entonces, hay todo un problema de ser un trabajador indocumentado cuando no tienes papeles porque, por ejemplo, el acceso a la salud se torna una dificultad. Entonces, ¿cuál fue la motivación para desarrollar esta metodología? Nosotros sabíamos que no podíamos trabajar simplemente con entrevista. Estas personas constantemente ocultan de todo el mundo que son indocumentados. Viven una vida aparentemente normal en la sociedad canadense porque todo el día nadie te pide documentos, ¿verdad? raramente alguien te pide para ver tus documentos. Entonces, ellos tienen un grado de integración positiva, aparentemente todo está bien, los niños van a la escuela, pero de repente, en cualquier momento, alguien puede descubrir y pueden ser deportados. viven con un gran miedo de la deportación. Por lo tanto, para mí, pedir a la gente que pasa años de su vida ocultando y no hablando de una cosa, que me haga una entrevista sobre esta experiencia, era muy difícil. Y hemos hecho pilotos entrevistas y tal y hemos descubierto que había que ayudar a estos participantes a expresarse. Había que darles más oportunidad de expresión que no fuera solamente lo tradicional de la cualitativa que es una entrevista. Entonces, nosotros queríamos aprender, comprender las jornadas, los movimientos y cómo la subjetividad cambia en el proceso migratorio. Describir experiencias es de estar simultáneamente, tener múltiples identidades y estar en más de un país. Porque ellos están con su familia por internet, pero trabajan en este otro sitio. Entonces, viven en más de un sitio. También queríamos que los participantes narrasen sus experiencias de una manera no cronológica y que pudiesen hacerlo de múltiples sitios. También queríamos hacer que estos trabajadores fuesen visibles como seres humanos. Es decir, gente no solo que trabaja, pero gente que tiene sueños, gente que tiene aspiraciones, gente que quiere ser un ciudadano, que quiere pertenecer. Entonces, queríamos ir más allá de solo una narrativa de trabajo en el país. Y finalmente, queríamos describir las condiciones físicas, emocionales y sociales que influencian en su salud, no su salud en todas estas dimensiones. Bien, entonces, buscamos una metodología visual para hacer eso y la idea es que queríamos buscar cómo es que la gente piensa y habla de su existencia para entender de qué está hecha la posibilidad de cambio social. Si yo quiero cambiar algo, yo tengo que entender cómo la gente se ubica, se siente, cómo piensa acerca de su experiencia. No puedo empezar cambios en este entendimiento. Y no había casi nada escrito en Canadá en este momento sobre trabajadores indocumentados. Entonces, creamos narrativas orales y visuales combinadas y hay aquí algunos principios teóricos metodológicos que nos influenciaron. Por ejemplo, pensamos que el discurso científico es una forma de literatura porque la matemática y la estadística son narrativas. Entonces, queríamos trabajar con estudios de caso, con narrativas visuales, también como estilos narrativos. Entonces, es dejar que la gente cuente su historia. Después, queríamos trabajar conciencia con potencial de cambio. Nuestro compromiso político era decir que esta gente se haga visible, pero que cuente su narrativa desde una perspectiva que para los canadienses es completamente novedosa. ocurre dentro de Canadá pero la gente no se entera, no sabe lo que ocurre. Entonces, eso nos pedía una comprensión en profundidad de la experiencia de estas personas y entender también que hacer ciencia es un ejercicio político. Y utilizamos las ideas de un autor canadiense que es Chamberlain que dice que si tú eres de un sitio si tú eres de una tierra tú tienes que tener historias sobre ella. Una persona tiene pertenencia cuando tiene historias de su sitio y entonces es una idea que viene del grupo Glickson indígena canadiense y él desarrolla una perspectiva también de narrativas de pertenecer y tener historias para pertenecer entonces utilizamos un poco de estas ideas. Al final el objetivo es disminuir la distancia entre ellos y nosotros que es la polarización muy clásica hoy de América del Norte de los últimos 10 años y ahora caracterizada con el gobierno Trump de ellos y nosotros y nosotros queríamos producir un conocimiento que enseña que ellos y nosotros somos todos un grupo que vivimos en un mismo país y tenemos que encontrar maneras de relacionarnos. Entonces ¿para qué sirven los mapas corporales? Tradicionalmente fueron utilizados para mapear condiciones de trabajo salud física son también una estrategia de terapia en psicología son utilizados para trabajo biográfico y también son un método de investigación entonces era un poco de un lío porque era todo esto pero no se tenía mucho hecho en cómo utilizar mapas corporales como investigación entonces ahí nos pusimos nosotras entonces eso ya he dicho los mapas corporales son una figura de Italia humana que cuentan la historia de una persona usando símbolos que tienen varios significados al mirar un mapa corporal uno no puede decir qué significado la gente ha atribuido a cada símbolo hay que leer la narrativa para entender el mapa y finalmente los mapas fueron criados hasta el momento con diferentes intuitos de producir conocimiento pero como he dicho nosotras queremos hacerlos para la investigación entonces aquí tenemos un mapa de una trabajadora indocumentada y aquí de un trabajador por ejemplo una cosa muy concreta es que tiene problemas con su estómago y con su intestino entonces pone una cosa muy concreta eso cualquiera puede mirar y ver esto se trata de una cosa así pero no sabemos qué quiere decir este sol en el mapa de esta señora entonces por eso la narrativa siempre tiene que estar pegada al mapa porque yo digo que los mapas son un poco como los tótenes tú puedes mirar pero no quiere decir que lo entienda entonces aquí hay por ejemplo una estrada y no sabemos de qué jornada él habla entonces siempre se sobreponen las dos experiencias sí qué quiero decir con esto los mapas son particularmente buenos para identificar un periodo en que una persona estaba en una condición o en una situación pero que después pasó a otra entonces puede ser por ejemplo una persona que se sentía sana y ahora tiene una enfermedad como fue la construcción de su subjetividad identidad de sano a enfermo y la gente al mirar el proceso se da cuenta de muchas cosas para narrar puede ser cuando una persona hace una migración era ciudadana de un país tenía unos trabajos vivía con su familia y ahora está en otro sitio entonces pueden ser varios sirve para varios hay gente por ejemplo que tenía experiencias de estar segura en su país de origen pero después pasó por una experiencia de violencia y entonces se encuentra en una situación de vulnerabilidad por violencia trayectoria gracias esto es lo que debería haber dicho sí gracias entonces como he dicho como he dicho los usos múltiplos que anteceden a nuestra formulación por ejemplo son eso son trabajadores de un sindicato de Tailandia que usan los mapas corporales veis es otro formato para poner los efectos del uso de pesticidas en la salud de los trabajadores es una recogida de datos comunitarios y genera datos para el activismo no es un uso de investigación pero es profundamente relevante se hace de una manera simplificada porque lo que quieren son evidencias de de la exposición de los trabajadores a esto entonces podéis ver que hay múltiples usos en la literatura nosotros utilizamos una adaptación del proceso que está hecho en África del Sur y entonces aquí tengo el histórico y en el manual está muy bien descrito con todas las referencias para que vosotras sepan esto es uno de nuestros pilotos tuvimos que hacer el mapa muchas veces entre nosotras hasta aprender cómo hacerlo cuánto tiempo tarda uno y entonces hicimos nuestras propias trayectorias migratorias tuvimos que hacerlo muchas veces entre estudiantes y profesores para llegar a tener una propuesta metodológica que se podría poner en marcha con participantes bien entonces la mayoría de los mapas corporales mapea espacios físicos salud el cuerpo y cuestiones de salud nuestro nuestro abordaje hace una narrativa visual y oral de las trayectorias esta es la palabra de las trayectorias usando arte métodos artísticos para que la gente exprese su trayectoria entonces esta es la diferencia muy bien ¿qué hay hecho sobre esto hasta el momento? eso está en la publicación de FQS cuando vosotros miran la literatura podréis ver que hay múltiples nombres en inglés en portugués y en español entonces en español se llaman mapas corporales mapi o corporal mapas del cuerpo y mapa corporal nosotras trabajamos con una con una metodología específica trabajamos con el término mapa corporal narrado para no despegar lo visual del oral entonces este es el nombre que utilizamos y podéis ver también como ha crecido la utilización mira aquí en 2011 hay como un aumento un incremento pero en 2016 más que el doble ¿no? de los otros años por ejemplo de 2014 a 2016 crece mucho la utilización en varios países entonces ¿cuáles son las tendencias en el área de la salud? hay investigadores con afiliación institucional en Canadá África del Sur Australia Brasil Chile Reino Unido Bolivia y también más recientemente España y también grupos internacionales utilizando esta metodología es interesante ver que es común que los mapas estén desarrollados en la lengua que habla el participante no la lengua del país entonces hay varios estudios en español en Estados Unidos en Canadá en Australia en otros sitios porque la gente quiere acercarse ¿no? del participante después los mapas son usados separadamente como única metodología o en combinación con otros métodos entrevistas más mapas corporales entonces hay combinaciones ahí distintas después los mapas pueden ser una actividad individual o colectiva hay gente el grupo de África del Sur del cual adaptamos la propuesta inicial trabajaba con ocho o diez personas en una sala todos a la vez haciendo su mapa y los participantes colaboran y dan opinión al mapa de la otra persona nosotras al trabajar con gente que puede ser deportada si tiene la identidad revelada claro que no podríamos hacerlo entonces nosotras solo hemos trabajado hasta hoy con mapas individuales pero Lilian me ha dicho que ahora este año empieza a ser una experiencia en São Paulo con mapas construidos colectivamente pero según las circunstancias de tus participantes puedes o no puedes hacerlo colectivamente bien ¿qué otras características hay que tener en cuenta? la mayoría de los estudios cuentan historias de gente marginalizada entonces hay un proceso de marginación y esto es como el eje central de la mayoría de los estudios que se encuentran en la literatura internacional y también hay una tendencia a trabajar tanto con perspectivas interpretivistas como con perspectivas críticas de teorías críticas desde la perspectiva otopistemológica de los estudios las dos coexisten la línea de narrativas de más digamos fenomenológica de significados y la línea más de teoría crítica empoderamiento las dos coexisten en estos estudios entonces eso es lo que ocurre actualmente en las ciencias de la salud entonces estos grupos eso se puede leer en el artículo de la revista alemana la gente tiene utilizado una ¿cómo puede ser? una conexión con los participantes para dando valor a la aportación que puede hacer el participante se pide mucho del participante que dibuje que haga pinturas contigo que enseñe su historia que vaya para casa te cuente cómo ha pensado durante la semana quiere añadir nuevos elementos al cuerpo entonces es una propuesta para trabajar con gente que quiere contar su historia tiene que estar comprometido con el proceso en nuestro caso las participantes y los participantes venían tres veces trabajar con nosotros para generar un mapa corporal entonces aquí tenemos una definición y las tres características fundamentales del mapa mapa en tamaño tala corporal ¿no? real un testimonio en primera persona y una leyenda entonces decimos eso una aquí una leyenda eso no sé decir es que eso es como una leyenda pero no es como en las películas que pones abajo cuando vas a la película que te ponen en otra lengua no es decir hay una descripción de símbolos entonces hay la persona cuenta su historia y es como una pequeña historia os enseñaré en un minuto cuenta su historia la gente lee esto mira el mapa y cada elemento del mapa está descrito entonces hay una descripción de elementos por ejemplo mi piel es roja entonces mi piel es roja porque he experimentado violencia y el color rojo me recuerda la violencia entonces esto es hay una una orientación para el lector de cada punto de cada elemento de cómo está ha experimentado su historia ya he dicho eso y no voy a parar aquí pero esta es una actividad que considera al participante como una persona que tiene una aportación intelectual una aportación social para hacer no es un sujeto de investigación sino es un participante que es creativo que se reconoce desde el principio que tiene una historia de vida que interesa compartir es una persona que tiene un nivel de compromiso con la producción del conocimiento y por eso viene a trabajar contigo hay una concepción particular de quién es este participante de investigación y eso tiene que estar bien claro desde el principio del proceso la otra cosa que utilizamos aquí es que esta es una investigación que ve a los participantes desde una luz positiva no es un proceso de revictimizar a la gente decir pobrecitos no estamos hablando de gente que es resiliente que pasa por trayectos trayectorias de vida difíciles pero que tiene capacidad de contar su historia de resistir de supervivir es gente que puede ofrecer insights para otras personas refletiendo sobre lo que les ha pasado entonces hay uno lo que en inglés se llama asset based methodologies son las metodologías baseadas en capacidades resiliencia no es una metodología que simplemente cuenta otra vez lo mal que uno ha vivido es una metodología que quiere ver el ser humano completo que quiere ver el ser humano con sus sueños con sus deseos con su subjetividad entera que no es solo una cosa esta persona no es solo un trabajador o una trabajadora es mucho más y es una metodología que invita a que la persona se enseñe de una manera más entera y finalmente para el área de la salud hay una cosa que es muy productiva que es que la gente habla de su cuerpo de una manera muy interesante y enseñan el cuerpo cuando tú haces una entrevista y la gente empieza a describir abstractamente su experiencia no quiere decir que te traiga el cuerpo como tal pero cuando tú tienes el cuerpo de la persona sobre la mesa con tú de un lado la persona del otro y estás trabajando haciendo preguntas y trabajando juntos el cuerpo y todo lo que son los aspectos de la salud mental de la salud física de la salud social quedan muy evidentes entonces esto es una fortaleza de la metodología tiene muchos retos pero eso es una fortaleza ayuda al participante y al investigador a ver a visualizar el cuerpo y los efectos de estos determinantes sociales de la salud en el cuerpo bien entonces que necesitamos un sitio enorme con una mesa gigante o un suelo sólido para poner un papel de dos metros la persona se tumba se hace el outline el dibujo del cuerpo con un lápiz y después se pone eso sobre una mesa y entonces con papel con lápiz con tijeras con revistas se tiene un guión para orientar hacer preguntas y el participante y investigador van generando imágenes que narran que cuentan la narrativa entonces esa es la técnica básica aquí están los ejercicios que hemos utilizado aquí hemos hecho adaptaciones y eso está en la publicación pero para mí el primer encuentro era el encuentro de la narrativa de la experiencia migratoria el segundo era el momento de hablar de la experiencia de trabajo porque el eje central de mi estudio era la experiencia de ser trabajador entonces experiencia migratoria trabajo en el segundo encuentro en el tercer encuentro aspiraciones del futuro también mejorar un poco la presentación visual del mapa corporal cosas que no habían sido terminadas en la primera y segunda reunión se terminaban en la tercera esos son eran los tres grandes digamos temas el primero migración el segundo trabajo y el tercer perspectivas de futuro resiliencia y tal cada uno con su proyecto de investigación elige sus temas habría gente que haría un workshop de un día entero ¿verdad? haría por la mañana una parte pararían comerían después por la tarde otra parte en un día generarían el mapa corporal entero nosotros hemos elegido este modelo porque era lo que era posible con nuestros participantes entonces aquí hay un guía un sumario de lo que hemos hecho y pedimos a la gente que cuente su trayectoria que diga crea un slogan un símbolo personal para su experiencia que enseñe cuáles son las marcas sobre la piel y abajo de la piel de la experiencia como está marcado el cuerpo hacen un autorretrato se miran y se dibujan algunos dibujaban también que yo tuve que borrar porque se reconocía la persona y yo tenía que mantenerles completamente incógnitos sin conocimiento no quería que se reconociese y entonces hay gente que tiene mucho talento otros no tienen tanto interés en hacer un dibujo bien acabado pero igual se expresan de la misma manera por el dibujo y finalmente el último pedimos un mensaje a los canadienses entonces un mensaje a los otros pedimos por sus capacidades sus fortalezas y sus dificultades sus estructuras de apoyo cómo seguirán en la vida con quién cuentan para seguir adelante cosas de este tipo bien aquí tenemos un mapa con todo esto esto es un mapa piloto que hemos hecho con un ayudante de investigación entonces aquí hay una frase push and pray que es empuja y reza más o menos eso se diría eso era su frase aquí están sus estructuras de apoyo que están representadas por estas manos aquí tiene marcas en las manos y en la cabeza también tiene marcas en el corazón que son tanto su capacidad personal como marcas abajo y sobre la piel aquí tenemos la postura corporal porque ha elegido esta postura qué significan los colores su símbolo personal su mensaje para los otros mi trabajo hace el mundo mejor era una persona que claro sabía español y la jornada migratoria está aquí en sus pies y su futuro también aquí está en sus pies entonces estos fueron los elementos que nosotras seleccionamos del trabajo hecho en África del Sur adaptado a migración y cada investigador tiene que por supuesto adaptar los guiones a sus temas de investigación bien ya he dicho algunos de los beneficios esta metodología es muy buena para trabajar con determinantes sociales de la salud con teorías de interseccionalidad permite a los participantes una descripción que enseña su cuerpo biológico emocional y social de una manera compleja y nos permitió mapear claramente las consecuencias en la salud de esas personas de su experiencia de trabajo indocumentado pero hay muchos retos no quiero decir aquí que eso es fácil entonces el moderador el investigador que está haciendo el trabajo co-creando con la participante o el participante puede no tener muchas habilidades artísticas como yo que me sentía muy poco confortable tenemos una Lilian dibuja mejor que yo sentía más ¿no? hace eso más fácilmente pero a mí me costaba mucho cuando me decía el participante no sé dibujar ahora tú dibuja pero yo tampoco entonces pero la idea no es que sea bonito la idea es que se exprese uno entonces una vez que yo misma me puse más confiante que estaba ayudando a la expresión entonces pasé a hacerlo hay participantes que tienen limitaciones físicas hay que pensar en niveles de habilidad tuvimos esta cuestión hay participantes que tienen interés en narrar muy oralmente y poco visualmente hay que respetar intereses distintos hay que pensar a priori si la gente quiere hacer un proceso de generar datos con los mapas corporales o si la gente quiere hacer un proceso de traducir conocimiento para el público yo quería los dos por lo tanto yo quería mapas corporales grandes y coloridos que le amasen la atención de la gente que yo pudiera poner en la prensa por ejemplo entonces esto es un reto extra entonces yo conozco ya gente que haya adaptado esta metodología y trabaja con un artista plástico se junta un artista al grupo para ayudar a hacer visualmente mapas que tienen más apelo más son más llamativos después hay que pensar en cuánto durará cada sesión como yo he dicho pueden ser de un día o pueden ser dos horas y eso todo supone mucha planificación hay que tener un espacio para dejar los mapas secar una vez que aplicas tinta tienen que estar diez horas abiertos entonces mi facultad yo los dejaba por la noche abiertos y cada mañana alguien me echaba una bronca porque había ocupado un espacio de alguien con unos papeles gigantes con mucho color y decían que era el método jardín de infancia ¿se hace el nombre así? el apelido entre mis compañeras es ay sí Denise hace un proyecto con método jardín de infancia entonces se reían de mí claro y después hay que tomar cuidado con lo que dicen si tú miras revistas de publicidad tienen una propuesta muy capitalista todo es todo el mundo es blanco todo el mundo tiene una determinada las mujeres son delgadas las cosas son caras esto no es buena representación de mis participantes entonces había que tomar cuidado con la representación visual que estos materiales que traíamos para dentro del mapa que significaban realmente y cómo explicar cada uno de ellos y claro el mapa corporal narrado no puede ser analizado oralmente tiene que ser analizado visualmente y oralmente entonces supone un reto inmenso ¿verdad? hacer análisis visual y análisis oral o de narrativa conjunta y hay que añadir que la mayoría de las revistas científicas no quieren fotografías no quieren graburas porque es caro y sobre todo si es en color entonces tú produces una cosa súper interesante visualmente y la tienes que publicar con suerte en blanco y negro y costa porque por cada una te quieren cobrar más entonces aquí hay también unos problemas finalmente quiero mencionar las cuestiones éticas hay que pensar que la gente con tanta información sobre su vida puede ser identificable por un mapa corporal entonces aquí cuánto es generación de conocimiento y cuánto hay que poner un límite claro y decir tengo que proteger la identidad de esta persona entonces por un lado la investigadora quiere información por otro lado tiene el deber ético de proteger al participante entonces hay este riesgo yo borré muchas cosas de los mapas Lilian y yo pasamos revisando los mapas y quitamos información porque si una persona tiene sus hijos y son cuatro y tiene la ciudad de Quito y después tiene el trabajo que hace y de repente en Canadá no son tantos ya se puede reconocer quién es la persona entonces había que tener cuidado con la confidencialidad anonimidad confidencialidad y finalmente quién es el dueño del mapa corporal se eleva la gente el mapa para casa depende eso hay que estar de acuerdo desde el principio entonces una de las estudiantes de Lilian hizo con adolescentes la técnica y ellos quedaron tan encantados tan encantados con sus mapas que se elevaron los mapas entonces hay que acordar un plazo para que tú sacas fotografías y puedes tener la versión digital del material producido mis participantes no querían copia pero sabían que estarían todo colgado en una página web y que después lo podrían ver pero entonces yo me quedé con el original todo en papel que fue fotografiado para generar estas imágenes el estudio de de Charity los participantes se quedaron pero eso hay que decidir a principio bien entonces aquí están mapas con un nunca sé cómo decir engagement con una un compromiso limitado con el arte participante quería por ejemplo escribir dentro este fue el que menos quiso hacer cosas y aquí dice en portugués aquí se gana oro pero aquí se deja la piel el cuero ¿no? entonces en el corazón las manos de este color son de lija me hizo ir a una tienda de material de construcción y comprar una lija de madera porque sus manos están destrozadas por el trabajo que ha hecho en Canadá entonces esto es aquí hay hernias por ejemplo ¿no? y este hizo muchos pequeños dibujos aquí y describió su experiencia de esta manera eso tiene un pequeño elemento de género no siempre algunos hombres se sentían menos involucrados con el proceso de dibujar pero otros han hecho trabajos espectaculares esta es una chica que se hizo transparente porque siente que pertenece a Canadá y por lo tanto es como canadiense pero no tiene papeles pero se siente como que es del país y ha utilizado mucha revista para contar su historia y esta yo he enseñado anteriormente utiliza elementos para narrar que son bastante visualmente interesantes bien termino leeré solo un testimonio para que vosotros vean el resultado de un mapa corporal Valeria dice yo soy una cocinera y madre soltera tengo dos niños en casa en su país de origen yo vení aquí para ganar dinero para comprar una casa para nosotros después que yo vi cuánto dinero uno podría ganar cuando trabajé en Estados Unidos primero trabajó en Estados Unidos después se fue a Canadá en los dos primeros años yo trabajaba en tres trabajos siete días a la semana y dormía tres horas por noche yo estaba siempre cansada todo el tiempo y cuando yo estaba en el trabajo yo era capaz de descascar patatas dormida ahora el apartamento está comprado y yo tengo dinero para volver y hacer cirugía en las piernas porque tiene varices tan importantes que necesita cirugía ahora mis piernas están muy demasiadas porque yo era la única cocinera para comida y cena en los dos turnos el trabajo de cocina es un trabajo realmente duro tú tienes que erguer o trabajar con olas muy grandes cortar trozos de carne y huesos y todo eso de pie yo creo que Dios me ha dado la fuerza para hacer este trabajo duro todos estos años y si podéis ver aquí él tiene el sol en su corazón que es Dios y dice después yo espero que alguien hubiese grabado en una grabadora un día de mi vida para que yo enseñara a mis hijos cuánto me costó su escuela y la casa que ahora tenemos ahora mi única esperanza es que mis niños me perdonen porque les dejé para atrás para hacer este trabajo ¿no? por cuatro o cinco años y que podamos vivir juntos felices en mi país de origen entonces esto es el testimonio aquí está el mapa corporal y después hay la descripción de los elementos para para que la gente entienda cada cada parte del del mapa entonces yo creo que con esto tenemos lo suficiente si alguien tiene alguna pregunta muy bien gracias aplausos